El ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís reinició los trabajos de construcción del parque que se encuentra en la entrada al sector Vistalvalle. El alcalde, Ales Díaz, asegura que se construirá un parque moderno en esa zona. Sí, bueno, ya el parque de Vistalvalle en su entrada principal inició. Pueden ustedes observar que un ingeniero o una compañía ganó esta obra. Ahora siempre nos tardamos un poco porque hay que hacer el diseño, hay que hacer el presupuesto, hay que hacer el estudio topográfico y todo esto lleva un tiempo y nosotros no podemos inventar. Lo que va a haber ahí en ese parque para Vistalvalle será lo que va a representar ese sector y le va a dar valor a todo el que vive allí y al que tiene viviendas. Así es que nosotros creo que en un mes y medio ya estaríamos contando con este parque moderno. Si Dios nos lo permite, que va a venir a dar otro perfil a Vistalvalle. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.